Tenemos otra hermana con un hermoso testimonio Hermana Lorena Aleluya, Gloria a Dios, Dios te bendiga Amén Lorena Dios mío, que proceso es este Aleluya Dios te bendiga pueblo, Aleluya Yo soy una hermana de esta casa Y soy un ejemplo viviente de las cosas que Dios ha hecho conmigo Aleluya Tengo testimonio, aquí en la iglesia yo me puse mala, yo me desmayé Yo duré como media hora inconsciente A mí me tuvo un pre-infarto porque eran los síntomas que tenía Aleluya Tuve en cama dos días con esta condición Tenía análisis, analíticas del corazón, de sangre, del hígado, de los pies De las articulaciones de las rodillas Y no me encontraba nada Pero aún así estaba mal Aleluya Tenía el hígado grado, brazo, grado dos Y cuando me hice el estudio, Aleluya Salió negativo Santo Dios De quien es la gloria Aleluya De quien es la gloria Orando aquí en la casa se desmayó Y cuando despertó Fue una visitación del cielo Una operación de parte del Espíritu Santo Mientras oraba Así es como Dios lo hace Porque no es un quirófano físico Cuando Él lo quiere hacer por una intervención divina Le van a decir a los médicos Yo sé que le he dado ciencia Pero ahora viene la mano del médico por excelencia Ahora viene la mano del que le dio sabiduría a los médicos Del que le ha dado ciencia Del que le he dado conocimiento Porque yo soy Jehová El que, ay Dios mío Ha hecho el cielo y ha hecho la tierra Y hoy la hermana puede testificar Que fue sanada de hígado graso Así que ninguna aflicción hay para los hijos de Dios Gloria a Dios